Entonces, le decía, por ahí es que va la cosa, no sé, señores vamos a llevar vida, vamos a llevar vida, tengo chimicia, tengo chimicia hoy, tengo chimicia, tenemos chimicia y vamos a llevar vida. ¿Cuál es la chimicia? Te voy a dejar que arranques tú. La chimicia es una primicia con chime, a partir de un chime de una falsedad o una falacia, es una chimicia, para los que no lo entiendan cuál es el término. Pero, señores, ustedes saben que hay un rumrum que involucra a dos buenas comunicadoras y amigas y que se mete en las patas de los caballos también a un buen amigo mío, que incluso estudiamos juntos y que es legislador. Y que yo no entiendo cómo y bajo qué circunstancias salen a relucir estos nombres y cómo gente se presta para poner a circular estos rumores que pudieran hacer daño a la vida tanto emocional y sentimental de algunas personas que comparten medios de comunicación junto a ellos. O sea que, por eso yo digo que utilizar las redes sociales para colocar su vida sentimental es una herramienta errónea o es un error hacer eso porque inmediatamente comienzan las aves de carroña y de malvivir a minar su camino para que usted se desestabilice. Es como que la gente siente un gozo cuando te hace daño y más nuestros medios. En el día de ayer la comunicadora Iluminada Muñoz hizo una exhortación desde la plataforma y el medio para la cual ella labora a que se aclaren los hechos y que la saquen del lío en la cual la han metido. Escuchemos. Lo voy a decir. Pido que la joven con pueblana comunicadora Anel Fanúñez busque los videos porque si no los busca ella, los buscaré yo. No, para demostrar primero que yo no tengo absolutamente nada que ver con ese incidente y segundo para demostrar que quieren tapar una cosa con otra y no se lo voy a permitir a nadie. Tengo 25 años trabajando, formándome, aprovechando las oportunidades que me han excedido mucha gente en el ejercicio de la función de comunicación y en la libre expresión del pensamiento. Yo considero desde mi humilde óptica que esto es inapropiado, es inadecuado montar este tipo de show contra gente que lo único que hace es trabajar y que su vida personal nada tiene que ver con su vida profesional. Que si el propósito es hacer daño, entonces ya esos son otros 500. Pero lamentablemente nuestro medio está lleno de gente que trata de hacer leña del árbol que se va a caer y que entiende que metiéndole los pies al otro, ellos pueden aumentar su caudal de popularidad. Considero que no es adecuado lo que se está planteando al día de hoy, ojalá que esa gente pueda aclararle a la opinión pública y a sus familiares lo que se está batiendo a nivel de farándula malviviente. Pero bueno, eso también trae como consecuencia que una persona como lo es el legislador Aníbal Díaz. Que no se sabe cómo entra la actuación. No, sí se sabe porque hasta la foto de la esposa de él se ha circulado en los medios. No, no, esa no es la esposa. Esa es otra diputada. Ah, esa es otra diputada. Esa es otra diputada. O sea que el hombre está... No, no, no. Aníbal Díaz se realiza en gano, no tiene cuatro cosas. No, 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 no. Ponga la imagen que me mandó un chivato mío, un chivato mío. No, no, espérate. Miren esto. A mí me manda muchísimas cosas. Ponme las cuatro, donde están los cuatro, que está Aníbal y están... Chicos, gracias por la foto. Mi amor, la foto. Yo lo único que tengo para decir es lo siguiente. Nada más la foto, donde están los cuatro. Esa foto que yo quiero que tú me mandes. Pero hay un cruce que... No, pero es que yo estoy... Dígue que hay cuatro. Mírala ahí, mírala ahí. ¿Pero qué tiene que ver esa foto con eso? Dígue que aquí están los cuatro que tienen que ver con... ¿Con el chivo? Aníbal lo conocía como una persona. Aníbal es un tipo bien. No, y... Pero su vida personal la tiene que ver con su... Sí, pero que él también diga que es casada. Ahora suma otra persona más, que yo pensé que era la esposa. Esa es la diputada, el Fanny Mendes. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, pero que a mí me dijeron que era la esposa. No, no, no. ¿Cómo que era la esposa? Ella también está en el... O sea, que el tipo es... Oye, pero el tipo es... No, no, no. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú sabes cómo que le decían? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A René? ¿A René le decían? ¿Pico de oro? ¿A quién René? ¿A René le decían? ¿A René le decían? ¿A René en una época en que René le daba? Pero que estamos hablando de... Gracias a Dios que me dio a Cristiano, René. Señores, dengan el relato. Óyeme. No, eso no es... No, pero yo que qué... No es muy evidente. No es muy evidente. Yo no sé qué tiene que ver esas cuatro personas con esa ecuación. No lo entiendo. Dicen que ese es el palé que va a salir. Ese hombre ha estado dando manazos. Yo creo que eso es inadecuado. Pero que... Es inadecuado, pero es lo que dice la gente. No, no, no. Yo no... A mí me lo mandaron, me dijeron, mira los cuatro que... No. ¿Por qué el lío del carro y el choque? Señores, no podemos seguir en eso. Hay gente seguida involucrada en eso. Aníbal es un tipo que, mira, yo lo quiero mucho y lo respeto. Y ha sido siempre compañero de buen querer y siempre nos hemos tomado... Una persona muy afable y que su vida personal nunca la ha ventilado. No, me he juntado con él de refilón con otros compañeros. ¿Tú lo que has andado en el ambiente y está ahí? Pinito, una cosa, pero mira, un tipo serio, decente. Y mira cómo lo involucran en esos líos, señores. Eso no puede ser. Eso vaina, no puede ser. Pero que esta mujer le salió ya, Nelfa, de unas declaraciones, pero que Luminada, en vez de hacer una exaltación, como tú dices, fue una prevencia, ella dijo, si no sacan los videos y la foto, entonces yo voy a tirar para adelante a ti y a culano. ¿Y qué dijo la compañera, Nelfa? La compañera dijo en una entrevista que ella no va a soltar ese tema, que ella ya habló de ese tema hace tiempo, que le hacen un favor. Luminada le haría un favor a ella, a Nelfa Núñez, si consigue los videos y la foto, porque ella anda detrás de eso. Pero que ya, esa bola de nieve, ese cuchicheo, ya ya no va a hablar más del tema. Son mujeres de chisme. Son mujeres de pato y chisme. No entiendo en qué ecuación entra iluminada en esta situación. Yo no estoy en eso, yo no estoy en chisme. Yo lo que estoy es trabajando. No estoy en eso. Ella no está en eso, ella no está en chisme. Nelfa está enfocada en lo de ella. ¿Ustedes qué han querido hacer? La gente de los medios han querido hacer un circo. No, ustedes no. Una bola de nieve. La que empezó fue Yelida y todo el mundo se le ha ido arriba. Sí, pero que Yelida lo que tiró fue un cacajito, una cosa. ¿Un cacajito? ¿Una cosita? ¿Cómo así? ¿Cómo un cacajito? Ahora hay que confirmar con pruebas. Ahora yo pregunto, no sé quién manejó la información, tampoco me doy por enterado, porque realmente este tipo de situaciones particulares, de chisme, como que no es que no me atraen, no me disgustan, pero tampoco me atraen. ¿Quién fue el que puso eso de relieve y para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Quién hizo? Bueno, el accidente que no se declaró, que nadie dijo qué fue lo que pasó, que esta muchacha no puso, que Nelfa no puso querella, que no hubo una... No, 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 espérate, espérate, espérate. Lo primero que yo voy a salir para la policía es decirle, mira, una persona metió un cacajito. Espérense, espérense, espérense. Es que por un choque no hay que poner querella. ¿Quién dijo que hay que poner querella? Sí, hay que poner querella. Por menos de ahí. No, 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 la querella, señores, hay que diferenciar algo, la querella y la denuncia. O sea, la querella se coloca cuando hay una situación de carácter penal, la denuncia cuando hay un hecho delictivo. Entonces, aquí ni hubo ni una ni la otra. Sí hubo, Julio, sí hubo. O si fue con intención de agredirla o de matarla, porque podría ser otra vez, de eliminarla físicamente, tirarle un carro arriba a una persona, es una mala intención. Es un intento de homicidio. Si te van los frenos y tú no sabes quién es, tú te paras. Pero si se fue la persona y tú no sabes quién es, entonces hay un problema. Eso fue un incidente, desde mi óptica. No sé dónde, desconozco los detalles. Pero, ¿quién establece que fue con fines de amedrentar o suicida? ¿Y por qué sacan la información? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Yelida aseguró para fuñir, porque ella dijo que quien le hizo eso a ella fue la esposa de una persona, porque supuestamente ella estaba saliendo. Yelida hizo un trabajo de comunicación. Lo que pasa es que cuando involucró a otra persona ya iluminada, inmediatamente dejó de ser un acto de comunicación y se convirtió en un chisme farandulero, porque son figuras públicas. Ahora bien, el hecho de que alguien te haya tirado un carro arriba, que tú no sabes, que tú no vas y pones una denuncia, ya es un problema, porque legalmente eso es intento de homicidio. ¿Un problema para quién? Para la persona que recibió el atropello. Y si la persona que le tiraron el carro, según lo que tú estableces, no le importa. No, yo no le traigo el coño, no, lo dice. Son incidentes. Y ella lo dijo también, sí, a mí me tiraron un carro porque tú la llamaste y ella te respondió. No, ella me dijo, tú, escucha, escucha. ¿Qué te dijo? No ponga de más. No ponga de más. Yo no te he ponido de más. Yo me ponía de más. No le pongo sopita. Inmediatamente, tú sabes que la gente de una vez, le tiran por la red a fulano, mira, pasó esto con una amiga tuya. Y yo automáticamente me trato de comunicar con Nelfa. Inocentemente, tú. Es que yo no sé. Tú no sabías lo que había. No, yo no sabía. De verdad. No, yo no sé nada. Yo lo que sé es que me dicen. Cuando tiran por la radio y la persona se comunica conmigo y me dice, le pasó un accidente a una amiga tuya. Digo, ¿a cuál? A la que trabaja, a la vegana que trabaja en el 15. Digo, ¿a Nelfa? Sí. ¿Qué? Que esté en un hospital. Está mala. La llevaron a una clínica que la chocó un carro. Digo, el diablo, espérate. Y ahí es que yo trato de comunicarme y le digo, le explico, le pregunto, ¿tú estás bien, mi amor? ¿Tú estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? Dime qué te sucede. Si hay que ir en auxilio tuyo o lo que sea. No, lo estoy diciendo de verdad, ¿eh? Y ella me dice que no, que fue un incidente, que tuvo un pequeño accidente, que ella está bien, que todo está normal, que no está lesionada, que sencillamente por precaución está en el médico. Más nada. Digo, bueno, si algo necesitas, avísame inmediatamente. Ahí quedó. Ahí quedó. Ok. Pero vamos a dejar ese pleito de falda y vaina de Aníbal. Yo creo que si Aníbal está involucrado o algo hay, póquale un galán. Pero espérame, es que yo no sé quién ha puesto a Aníbal en esa. Dicen que es un diputado. Yo no sé quién lo ha puesto en esa ecuación. Como ellos trabajan juntos en la emisora. ¿Pero quién es? Esta niña iluminada y este señor. ¿Y cómo lo involucran a él en esa? Como que ellos tienen una... No, no es por ahí la cosa. Es que son cuentos eso. Yo no sé quién trajo a ese señor a la ecuación. Están diciendo que hay una ecuación de cuatro. Hay un chime. Eso es chime. Bueno, eso es un chime de cuatro. No, no, vamos, espérate. Antes de ir. Jenoa ha quedado la rapera dominicana, la reggaetonera dominicana. La embocera. La artista urbana dominicana ha quedado en la fea. ¿Por qué? Porque tirar para adelante a la gente y empezar a hablar mal y desnotar, denotar. En una entrevista con Molusco, esta joven empezó a denotar la participación de los periodistas y de los comunicadores dominicanos en relación a que ella había ganado, había sido nominada en un premio internacional. A lograr. A lograr. Como que no le habían dado la notoriedad y que ella es dominicana y como que no. Ajá. ¿Es mentira? ¿Qué es mentira? Es mentira. Es que ella es la que tiene que hacer su trabajo, un periodista que le haga su trabajo. Ella tiene tiempo guayando la yuca, haciendo su trabajo. Es que ella tiene que pagar a un periodista para que mande su nota de prensa y le pague. Y tiene que pagar. Oye, ¿y los artistas quieren que ahora uno le haga el trabajo? Yo se la doy en cierto punto a ella. Ajá. Porque ella tiene tiempo guayando la yuca, haciendo un buen trabajo. Nadie le hacía coro, pero desde que dio una vela, no me hagan. Una mala agradecida. Este país le ha brindado la puerta a ella. Ella pidió perdón y aclaró la situación. Señores, perdón. Oye, mira lo que ella dice. Ayer salió mi entrevista con Molusco. Quiero aclarar un par de cosas. En primer lugar, cuando dije que ningún medio de República Dominicana resaltó mi nominación al Latin Grammy, y el hecho de que yo fui parte de la lista de posteo residente de su rapero favoritos, me expresé mal. Porque sé que muchos medios de República Dominicana subieron ambas notas. Y de hecho, muchos medios me han apoyado desde el inicio de mi carrera. Eso fue lo primero que escribió. Mira, oye, 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 oye. Esa muchacha fue allá al show. Ajá. Y yo le dije a ella, me acuerdo cómo ahora le dije, tú eres una estrella. Ya lo sabe. Tienes que seguir trabajando. Ella es de San Cristóbal. Esa niña es de San Cristóbal. Y hoy... Morena preciosa. Y le voy a decir algo. Con ella va a haber un antes y un después. Ella acaba de explotar ahora. Ahora, no con el boom que nosotros demandamos, sino que ella acaba de iniciar prácticamente su carrera a nivel profesional porque ya fue nominada a los Latin Grammy. ¿Por qué? Porque mandó una producción limpia, acorde a los estándares de la academia. Ojalá que ella se mantenga trabajando y que no se quede patinando en eso que mucha gente entiende que puede verse como resentimiento que no lo es. Ella lo que tiene que hacer es seguir trabajando y seguir haciendo lo que corresponde para que su carrera continúe en el ascenso que lleva porque es una joven brillante. Finalmente, quiero colocar esto. No, espérate. Pero, Julio, es que nadie tiene que hacer el trabajo de ella. Es que nadie le... Pero es que yo estoy diciendo que ella tiene que continuar trabajando. Y es lo que tiene que hacer. Busca un equipo de publicidad y relaciones públicas. No, lo de Messi. Ella tiene que buscar un equipo de relaciones públicas que le redacte sus logros y que la ponga en la palestra de lo que los medios demandan. Eso es lo que tiene que hacer. El otro plebe también que le dieron unos premios. ¿A quién? Al muchacho Rubio. Tú lo que estás... Tú estás en contra de lo bueno. Plebe, que Mariela, que le iban a pasar. Que Mariela se le pegó. Con mi fascina yo, Mariela. Felicidades. Vamos a felicitar a Rubio Lacordión que pronto va hasta aquí. Viene para acabar. No, Rubio es muy bueno. Rubio es una estrella. Finalmente, señores. Ustedes saben que hay un tipo que es el doble de León el Messi. Sí. Y se ha tirado como 20 mujeres. No relajes. Sí, míralo ahí, mira. Denuncian a falso Messi por engañar y... Pero igualito, eh. Con más de 20 mujeres. Pero se parece. Pero oigan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Igualito. Que el tipo había atravesado como 20 mujeres. Ay, padre. Y agarró un travesti. ¡Ey! Y después, atento a que él era Messi, no le quería pagar el travesti y le metió la mano. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal!